Hola a todos, soy CapturedLeak27 y en este vídeo voy a enseñaros como conseguir la carta que queráis en el videojuego Yu-Gi-Oh! Master Duel Vamos allá, en primer lugar abres el juego, te vienes a este menú, le das a deck, abres el deck que te dé la gana, el que sea, da igual, el caso es llegar a esta pantalla Y vamos a ver, ¿qué carta queremos? Yo por ejemplo quiero otra copia de la chica magachoco porque quiero hacerme un deck chica maga Vale, pues en primer lugar escribimos su nombre, no hace falta que sea el nombre completo, ahí ya te salen todas las cartas que tienen este nombre y ya está Seleccionamos esta carta y veremos que abajo a la izquierda aparecen dos botones, ¿de acuerdo? Deshacer un icono y más 10, generar un icono y menos 30, vale Este icono básicamente representa la rareza de la carta y se llama CP, ¿qué es CP? Bueno, pues CP es una especie de moneda que necesitas para conseguir cartas Necesitas un total de 30 para conseguir cualquier carta en el juego, sin importar la carta que mires, todas te consumen 30, ¿vale? Veis que el icono va cambiando, ¿verdad? Este es el icono de UR, este es el icono de R, este es el icono de UR otra vez, a ver Este es el icono de las N y ya está, ¿de acuerdo? Este icono es importante porque necesitas saber el tipo de rareza de la carta que quieres conseguir El tipo de rareza te viene arriba a la derecha de la carta, ¿vale? Hay cuatro rarezas, N, que lo tenemos aquí, que significa normal R, que significa rara, que la tenemos aquí SR, que significa super rara, que la tenemos aquí Y UR, que significa ultra rara Bueno, pues una vez que conoces la rareza de tu carta, necesitas conseguir un total de 30 CP de dicha rareza ¿Cómo consigues suficientes CP? CP, perdón, bueno, pues yo te lo digo, mira Primero te vienes a tus cartas Si eres un poco ya experto con el juego, puedes filtrar un poco la búsqueda SR y ya está, te van a salir todas las cartas SR que tienes Vale, el caso es destruir tus propias cartas para conseguir CP Esto no puede usarse con las cartas que tienes en el deck de inicio que te dan al abrir el juego Ni con las cartas que te dan en los decks de estructura que compras, ¿vale? Pero en todas las cartas que consigues al comprar sobres Puedes venirte aquí, seleccionas una de ellas, por ejemplo esta Y una vez que seleccionas esta, te vas a deshacer, ¿vale? Una vez que te vas a deshacer, vas a ver este menú Este menú te dice cuántas cartas quieres romper Aquí... Aquí te va a decir el número de cartas que vas a tener después de que hagas esto Ahora mismo yo tengo una, como la rompa me voy a quedar con cero Y número de adquiridas, número de CP adquiridas Ahora mismo tengo 13, así que deshacemos una Le damos a deshacer y ya está La carta se rompe, desaparece, ya no la tenemos Pero conseguimos CP Hacemos lo mismo con esta también Deshacer y ya está Hacemos lo mismo con esta Esta es especial, esta es especial porque tiene brillo Si veis aquí la ilustración de la carta Veis que está brillando, ¿verdad? El marco de la carta está brillando, ¿vale? Cuando brilla la carta significa que es más valiosa de lo normal Así que te van a dar una pequeña cantidad de CP más En vez de 10 te darán 15 Así que la rompemos Y ya está, tengo 48 Vamos a ver, ¿hay alguna carta más con brillo que puedo romper? Sí, puedo romper esta más Pues venga, le damos aquí Le damos a deshacer y ya está Ahora tengo 63 CP en total Volvemos a la carta que nos interesaba Que es la chica Magachoco Y ya está, generar Generar, como hemos dicho, nos cuesta 30 Tenemos 63 en total Así que podemos conseguir 2 en total Una vez que lo hacemos, perdemos el número de CP especificado Pero, ya está Tenemos la carta Tenemos la carta obtenida Esto se puede hacer con cualquier carta del juego Están aquí todas las cartas del juego Bueno, todas las cartas del juego No sé No sé si MasterDuel habrá introducido ya el 100% de las cartas del juego Pero Casi todas las que te interesen Muy probablemente están Los dioses egipcios Ah, no Los dioses egipcios no Espera, seguramente tengo que borrar el filtro de búsqueda A ver Sí, efectivamente Si alguna carta escribes el nombre y no te sale Te vas a que la papelera Borra Te vas a la papelera Le das Y se Y se restablece el filtro De esa manera te aseguras De que vas a encontrar la carta que te interesa Aquí está Obelisco Atormentador Es una carta de rareza UR Así que necesitas 30 CP en total De la rareza UR Y ya está, chicos Así es como puedes conseguir cualquier carta del juego Por supuesto, para poder destruir cartas que no te interesen Primero tienes que conseguir cartas que no te interesen ¿Cómo haces eso? Simplemente comprando sobres Así que Te sales del menú Te vas a Te vas a Shop Que significa tienda en inglés Y ya está Aquí ya compras el sobre que te dé la gana Ya te salen las cartas Las que te interesen Quédatelas Las que no Puedes ir a romperlas Si hay alguna carta que te interese De la misma rareza Que la que acabas de romper Pues puedes obtenerla Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!